hola doctor qué tal buenos días te quería preguntar si nos puedes contar técnicamente cómo cómo vamos a utilizar el dermatomo bueno el dermatomo como has contado tú bueno se compone de todo esto pero desde el punto de vista técnico lo que hacemos es que la pieza de mano que es esta de aquí va montada con el cable para que pueda generar un movimiento sobre la cuchilla entonces esto se utiliza para obtener injaltos de espesor parcial qué significa esto es una cosa muy muy técnica significa que de la piel imaginemos que esto es el grosor de la piel pues lo que queremos es obtener dos capas una profunda que se va a quedar en la zona adonante y una superficial que vamos a utilizar para cubrir defectos defectos en cualquier sitio pero concretamente nosotros lo utilizamos para las faloplastias porque las faloplastias quitamos la piel del antebrazo para hacer la faloplastia y claro el antebrazo se quedan pues todos los músculos todos los tendones todas las estructuras del brazo al aire eso no se puede quedar así porque se deseca y se echa a perder entonces hay que colocar un injerto de piel para permitir que la zona adonante donde vamos a colocar luego el injerto no se quede sin piel y estemos en las mismas lo que hacemos es esas dos coberturas una profunda que se queda del muslo y una superficial que la vamos a quitar y la vamos a poner el antebrazo para cubrirlo y que a largo plazo quede con piel entonces hay dermatomos manuales pero que bueno ya están un poco obsoletos porque digamos que las muestras que hacemos de piel son muy irregulares y puede tener más riesgo de que no bueno que no prenda bien que se pueda perder o incluso que de irregular la piel del antebrazo entonces para eso es la adquisición de este equipo es un equipo eléctrico entonces lo que va a hacer es hacer un corte mucho más estandarizado más regular más perfecto por decirlo de alguna manera hay que montarlo en esto como decía gonzalo hace un ratito para que la cuchilla vaya haciendo ese movimiento y simplemente es pasarlo por la piel del muslo y el segmento cutáneo de piel de espesor parcial va saliendo entonces ese injerto lo ponemos al antebrazo lo fijamos ahí lo ponemos con unas vendas para que quede en buen contacto con la parte profunda para que se vascularice y el de la pierna que queda sin esa capa superficial digamos que la piel se regenera por los folículos de los pilosos por los folículos de los pelos que hay ahí por el que sale el epitelio y se vuelve a regenerar y bueno pues fundamentalmente este equipo es para mayor precisión en mayor seguridad para el paciente y bueno y más rapidez también a la cirugía con lo cual acortamos los tiempos anestésicos muchísimas gracias doctor nada gonzalo encantado hasta luego